¡Qué ninis! Oigan, las vistas del Rose aún siguen trabadas, pero ya tenemos 5.7 millones de reproducciones. Llevamos por los 6 millones de reproducciones, ¿de verdad? ¡Wow! ¡6 millones! Porque para perras, perra y media. En este cuadro, 3 personas editando un mismo video. Y allá en Tijuana hay otras 3 personas editando otro video. Esperen esto porque... ¡Jiji! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, el día de hoy se me antojó hacer una dinámica con ustedes, así que si escuchan tu nuevo reclama desde Spotify o desde iTunes, mándenme captura de pantalla aquí a mi Instagram porque voy a estar siguiéndolos. También grábense Bailando tu nuevo reclama porque voy a estar siguiendo a las personas que lo hagan y compartiéndolas en mi historia. Así como irá. ¡Ah! ¡Ah! Así, así. ¡Eh! ¡Eh! Hasta la rastra... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah!